El subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Secretaría de Gestión y Coordinación Administrativa perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, Ingeniero Sergio Blanco, disertará sobre los avances y desafíos de la coordinación de políticas tecnológicas. Gracias. En principio, yo iba a dar una charla de lo que estamos haciendo, de cómo trabajamos, qué tratamos de cambiar, pero después de la charla de Sabrina, me gustaría decir algunas cositas. Para bien, quedate tranquila, Sabrina. Fundamentalmente es destacar lo que se hizo hoy y en estos días y en esta jornada en Neuquén. Bueno, con Rodolfo estamos trabajando hace mucho tiempo juntos, pero lo que se está haciendo acá es muy importante, porque realmente que la provincia empiece a discutir estos temas, y sobre todo en lugares informáticos, que haya informáticos que dicen qué tiene que ver un politólogo con todo esto, qué tiene que ver una red social con la gestión, que tengo problemas de redes, tengo problemas de servidores, qué tiene que ver con todo esto, esto es una locura, están todos locos, sí, es verdad, estamos todos locos. Porque el Estado Nacional tiene problemas básicos de infraestructura, problemas de organización, y aparte tiene problemas de cómo llegamos, cómo hacemos incorporar a la gente, cómo cambiamos nuestra metodología, nuestra forma de trabajo. Y es muy complejo. Y lo que está haciendo acá en Neuquén es muy, muy importante, porque con toda la gente que yo estuve cenando anoche, y me estuve cruzando con lo que dijo Alfredo, realmente hay gente que nos cruzamos todos los días en los pasillos, y todos los días discusiones, reuniones, peleas, propuestas, proyectos, trajeron parte del Estado Nacional que hoy está discutiendo políticas, y no es muy fácil en una provincia poder traer a esa gente a seguir discutiendo políticas o comentando lo que estamos haciendo. Así que el logro es bárbaro. Desde que yo me hice cargo de la subsecretaría, una de las cosas que... Mi historia profesional, yo vengo de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, yo era el director de tecnología, soy una persona que viene de la ciencia dura, soy tecnológico-tecnológico, máster en criptografía y seguridad de redes, máster en seguridad, ingeniero, y me encuentro con estas chicas en la subsecretaría que hablan de cosas que para mí eran relativamente raras, que las discutíamos en un café cuando estábamos medio borrachos, el punto de singularidad, qué es la tecnología, a dónde vamos. Y la verdad que es muy grato poder discutir en una provincia estos temas. Por supuesto estoy saliendo del libreto, después juro que en dos minutos le explico todo lo que le iba a preguntar en 15, pero hay cosas que uno tiene que entender que la política ya no es más federal solamente, es federal y es regional. Hoy tenemos que interactuar con todos, con los países que están al costado nuestro, con nuestras provincias, tenemos que involucrarlos, tenemos que sumarlos. Cuando uno habla de ciberseguridad, que es una de las responsabilidades que tengo en mi subsecretaría, estoy tratando de ver cómo lo sumo a las provincias en la ciberseguridad, pero cuando voy a Uruguay, donde estuve hablando con la gente de tecnología de Uruguay, estamos teniendo los mismos problemas y nos tenemos que juntar, porque la seguridad ya no es un problema propio de un Estado nacional, es un problema de la sociedad. Y cuando hablamos de seguridad, también es el miedo de que los Estados salieran a la República, porque no es fácil salir a una República. Como vos decías, es verdad, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder llegar y que los ciudadanos nos cuenten sus problemas, pero cada cambio nuestro no tiene nada que ver con el cambio que se comenta tecnológicamente. Una cosa es algo social, algo que se da automáticamente, como es las redes sociales. Y otra cosa es cómo Estado Nacional, con toda su burocracia, que la burocracia es parte del control que necesita tener el funcionario público para seguir más o menos dentro de la senda. Entonces, vos ves que estamos en la última etapa de la parte lineal de la curva de ascendencia, de la exponencial de los avances tecnológicos. Estamos llegando, según lo que se predice, en el año 25 estaríamos llegando al punto singular, donde no sabemos si el hombre va a seguir definiendo la tecnología o van a ser las máquinas. Son temas que hay que discutirlos ahora y el Estado tiene que formar parte de esa discusión. Pero el problema es que el Estado también es muy grande y es complicado, es muy difícil poder estar a la altura de la situación porque las redes son anárquicas y el Estado es organizado. Acompañar un movimiento anárquico en forma organizada siempre corre de atrás. Por ejemplo, caso concreto, día martes, nosotros organizamos un ejercicio de ciberseguridad y lo hicimos un poco de marketing en dos destructores de la Armada, misilísticos, y fue el jefe de gabinete a discutir de ciberseguridad, a abrir un evento de ciberseguridad. Si vos lees los Twitter de cómo le pegaron al Coqui, no tenés idea. La única seguridad es que ustedes no estén y no fanen más. O sea, estamos diciendo que también de la misma manera, la misma sociedad es como que te está pegando y vos exteriorizar todo lo que vos estás haciendo. Es muy difícil de que la gente entienda un montón de cosas porque tiene otras necesidades. Si yo le digo, estoy hablando con la gente de Uruguay para hacer un convenio de firma digital y que tanto Uruguay como Argentina tengamos una misma firma digital y queremos sumar a los hermanos paraguayos y el día de mañana que Brasil tenga firma digital se sume. Yo salgo a decir esto y todos me dicen, este tipo está totalmente en pedo, está mal. ¿Por qué? Y porque todavía no le pudimos dar la firma digital a los responsables de los registros civiles, todavía no pudimos cambiar la firma digital. Entonces, es como que vamos a correr siempre una carrera por detrás y siempre nos van a criticar por lo que nos falta. Pero lo bueno de esto es que Argentina, independientemente de todo lo que digan que estamos trabajando mal, estamos en todos los foros, tratamos de participar y en todos los foros estamos participando bien y nos pasamos desapercibidos. Ni en los de ciberseguridad, ni en los de gobierno abierto. Y cuando nos comparamos con otros países, no estamos mal. Hacemos muchas cosas que no damos a publicar. Y a Argentina lo que le falta, y al gobierno nacional lo que le falta es publicidad de los actos de gobierno. No sabemos comunicarlos. Algunos ni convendría decirlo, pero muchos son buenos. Entonces, cuando vos vas a gobiernos abiertos, a la OGP, nosotros hicimos un plan, como dijo ella, y se cumplió el plan. No hay ningún país en el mundo, en la OGP, que haya cumplido un plan. Y a nosotros nos falta muy poco para terminar de cumplirlo. Y también entender que cada vez que abrís un ámbito de discusión, empezamos a discutir cosas que no son de interés de discutir en esos ámbitos. Entonces traen un montón de cosas y tenemos que aprender ese ejercicio que las ONG aprendan a discutir los temas que tenemos que aprender a discutir y el Estado escuche las cosas que queremos escuchar y que no queremos escuchar. Y como vos decías, sí, es bárbaro. Yo necesito levantar el guante, necesito saber lo que el ciudadano necesita, pero tengo que demostrar acciones. Y las acciones en el Estado Nacional son lerdas. Es muy complejo. Entonces, cuando digo, mirá, está bien, tenés razón, nosotros estamos por inaugurar un portal de participación. Cuando yo inauguro el portal de participación, y dices, bueno, pero lo hiciste ahora, justo cuando está la selección, es cuando lo puedo hacer. O sea, no es un tema eleccionario, no es eleccionario. Tenemos realmente limitaciones de operación, limitaciones de plata, limitaciones de gente, limitaciones de un montón de cosas. Y hacemos lo imposible. Como dice Ignacio, como están trabajando los chicos de planificación, como estamos trabajando todo en conjunto, estamos tratando de que el Estado sea un Estado Nacional. Bueno, ahora empezamos. Ahora me paro y contamos. Bueno, la idea cuál es. Este, no hice nada nuevo, solamente estoy mostrando lo mismo que presentó el jefe de gabinete en el Congreso Nacional, los 10 primeros minutos que habló de tecnología y de proyectos, después le pegaron como al mejor, y todo esto ni se escuchó, y está bien. Pasá la primera filmina. Vale. Esto es firma digital. ¿Qué estamos haciendo en firma digital? Y esto es acompañando lo que es un poco la política de gobierno abierto. El año pasado yo estuve en este mismo lugar, no en este mismo lugar, sino en el mismo evento, y yo hablé antes que una persona que vino a hablar por parte de la subsecretaría que hoy estoy ocupando, yo vine como director de tecnología de la AFIP, expliqué todo lo que hicimos sobre firma digital en la AFIP, y fundamentalmente lo que les dije es todo lo que nos faltaba hacer para que esto anduviera. Y el 80% de la culpa la tenía la jefatura de gabinete por no hacer las cosas como yo decía que se tenían que hacer. Sí, sí. Yo me castigo, y hoy estoy acá como subsecretario, por ende, no tengo forma de zafar. Entonces, uno de los errores conceptuales que creo que tenía la implementación de firma digital, no la ley de firma digital, sino la implementación de firma digital, es la creación de distintas políticas. Fundamentalmente la política es la alcanzabilidad donde llega el certificado digital y cuál es la usabilidad del certificado digital. Entonces, por ejemplo, jefatura de gabinete está otorgando certificado de firma digital exclusivamente para los funcionarios públicos. AFIP lo hace para los contribuyentes, ANSES, ANSES lo hace para sus empleados, bueno. Eso es una gran limitación, porque la idea es que todos usemos firma digital. Es una herramienta, es un medio para que podamos nosotros incorporar en el gobierno electrónico mucha más rapidez, mucha más eficiencia y mucha más legitimidad. Entonces, lo que estamos haciendo es modificando la política de firma digital y va a existir solamente una única política de firma digital donde todos pueden hablar con todos, públicos con públicos, privados con privados. Se acabó el tema de yo tengo la política de la ONTI, yo tengo la política de la AFIP. Lo único que van a hacer las autoridades certificantes ahora es adherir a la única política nacional. Eso en qué nos permite en poder transformar a la firma digital en un dato más de identificación. Hoy va a pasar a ser los datos de la misma persona dentro de un certificado. Lo que nos está permitiendo a nosotros es estar planificando con la gente del Ministerio de Interior e incorporar dentro del DNI electrónico que se está trabajando en este momento, un dispositivo FIP 140 barra 2 para que en ese mismo dispositivo esté la firma digital. Y que sea única, no cometer los errores que cometió España, por ejemplo, que tiene muchas raíces donde vos tenés que tener 50.000 tipos de pitutos para poder hacer distintos tipos de trámites. Ni como hizo Venezuela que agregó un montón de atributos a cada uno de los certificados, que si bien el certificado es el mismo, tiene tantos atributos que también es ininteroperable. Entonces lo que tratamos de hacer es que tenemos certificados con la menor cantidad de datos posibles, de tal manera que pueda ser usable y ser totalmente interoperable. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier municipalidad, la municipalidad de cualquier ciudad, no va a necesitar tener infraestructura de firma digital para implementar trámites digitales. Si cualquier ciudadano va y saca la firma de la FIP o la saca en la ANSES o va a una empresa privada que le da la firma, es la misma firma. Y la puede usar un municipio, la puede usar una ONG, la puede usar cualquiera. Pueden implementarse trámites de firma digital sin necesidad de tener infraestructura de firma digital. Entonces, se generaron un montón de atributos adicionales. Pero la idea es que esto nos permita a nosotros incorporar herramientas. Por ejemplo, uno de los compromisos que nosotros hicimos con la OGP fue tener un sistema de compras electrónico para poder demostrarles al mundo que trabajamos en forma totalmente transparente. No quiero decir el mes porque puede ser usado en mi contra, pero próximamente estamos lanzando el ARCOMPRA, que el ARCOMPRA es el sistema de compras para todo el Estado Nacional. Como yo les dije al principio, es muy importante trabajar en conjunto. Ya las soluciones aisladas no existen, no sirven, no son soluciones. Entonces, tenemos que trabajar con las provincias. Firmamos con todas las provincias prácticamente, con 17 provincias la vez pasada y con otras venimos trabajando, con Neuquén es una de nuestras socias, para que se adhieran hoy al sistema de firma digital y tener una única política de firma digital. Le pido todas las veces que tengo la oportunidad, le pido disculpas a la gente de San Luis que por culpa nuestra y no haber hecho las cosas como la tendríamos que hacer, ellos tienen su propia ley de firma digital y ahora vamos a tener que convencerlo para que se sumen. Y la culpa es nuestra, no es de San Luis, realmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de sumarlo a San Luis, tratar de sumar a la ciudad de Buenos Aires y transformar esto en una única entidad, que si bien los poderes son federales, las políticas tienen que ser nacionales. No podemos cada uno en su provincia hacer lo que se quiere. Lo mismo con gobierno abierto y con todas las políticas nacionales que estamos impulsando. Bueno, la nube del Estado. En base a esto y entendiendo que tenemos que trabajar fundamentalmente con la gente de las provincias para tener una identidad nacional realmente y tenemos que trabajar también con la gente de la región, con Uruguay, con Uruguay, Paraguay, todos los países, para tener una identidad como mercado. Los países latinoamericanos en este momento y los del Mercosur, aunque ustedes no crean, tomamos más en serio el gobierno digital y tomamos más en serio la administración del ciudadano en forma digital que otros gobiernos mucho más avanzados. Los hermanos uruguayos tienen un problema gravísimo con el tema de cómo administran la gestión de la fabricación de marihuana. O sea, y ayer estuvimos discutiendo dos horas ese tema. No es un tema simple. Cualquier idea innovadora tiene muchísimos problemas. Porque cuando vos querés empezar a regular, la regulación tiende a ser control, pero si no regulás, se descontrola y el Estado tiene que controlar algo que la gente que consume marihuana no está de acuerdo en que ser controlada. Porque dicen, me van a discriminar. Entonces, son todas... Y hay que hacer un sistema tratando de no lastimar a la gente, pero de ordenar las cosas, de poder orientar las políticas, de poder decir, ¿a quién le dejo hacer negocio con la marihuana? ¿A quién no le dejo hacer negocio con la marihuana? Si lo tomo como una cooperativa, si lo tomo como un consumo propio. Son todos problemas que los tiene que resolver el Estado. Y yo los veo que, si bien fue una idea... Encima están en la vida del mundo, todos estamos mirando a ver si esto anda o no anda. Y los pibes de tecnología están realmente muy preocupados porque hay que darle un tono humano a este tema y es muy, muy complejo. Bueno, con respecto a la nube del Estado. Uno de los problemas que tiene el Estado Nacional es que, por ejemplo, voy a hablar del tema que conozco bastante, que es el SARA. El SARA es un sistema de administración de recursos humanos. ¿Qué hace un organismo? Desarrolla un sistema. Ese sistema lo presta y se lo da a otro organismo. Entonces el otro organismo agarra, genera las bases de datos, tiene que tener gente experta en esas bases de datos, empieza a generar reformas en ese sistema. Por lo tanto, ya ese sistema no es el mismo sistema original. Y eso empieza a polular. Entonces, el SARA, que es un sistema de recursos humanos que se intentó hacer y poner en forma obligatoria para todo el Estado Nacional, en definitiva no es el SARA. Son 14 SARAs distribuidos. Que cada uno tiene sus usuarios. Y cada uno de los usuarios los maneja como puede. Alguno tiene un dominio Microsoft, otro tiene un dominio exclusivo para el SARA. No hay políticas coherentes de dominio. En ninguna parte del Estado. Estamos hablando... Muy pocos organismos del Estado lo tienen y lo controlan y lo toman como un problema serio. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a pensar cómo eran las soluciones. Lo mismo pasa con el Cóndoc. No sé si es chino para usted el Cóndoc, pero es un problema para todos nosotros los usuarios del Cóndoc. Así que lo conocemos. Y como muchos servicios que hay organismos que quieren dar para todo el Estado Nacional, que lo hacen con el ánimo de favorecer la participación del Estado, pero cuando se implementa, se implementa de tal manera de que termina siendo un foco de problemas a muy corto plazo. Entonces, si yo digo nube del Estado, todos van a estar pensando en el servicio de cloud que hoy venden todas las empresas. Bueno, es un cachito de esto. No vamos a comprar nada de cloud, lo lamento. Pero la idea es que el organismo que genere la idea, el organismo que genere la aplicación, sea el que esté en condiciones de poder exponerlo a la sociedad o al resto del Estado Nacional. Entonces, si a fin vos tuviste los recursos para hacer el SARA, tenés los recursos para dar un servicio multiorganismo en forma centralizada. Entonces, todo el resto de los organismos accederían a través de la nube. Ya sé, vos estás diciendo esto, no es nube. Sí, es la nube argentina. Entonces, todos accederían. Para eso tenemos que hacer algunos pequeños detalles. Tener un sistema único de acceso y de control de usuarios. Hoy estaríamos empezando con la clave fiscal debido a que es lo más rápido que tenemos y es el único sistema que tiene 20 millones de usuarios y los 20 millones de usuarios están activos. Por supuesto, muchos de nosotros somos usuarios de ese sistema. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a marcarles a cada uno de estos organismos que tienden a ser proveedores de servicio de red o proveedores de servicio de nube, normas de seguridad, normas de acceso, implementación de tecnologías y sobre todo un compromiso, un SLA con el usuario final. Para hacer esto que es teórico y está barro, está genial, porque esto lo vamos a hacer con el SARA, lo vamos a hacer con el CONDOC, lo vamos a hacer con un sistema que estamos desarrollando ahora que se llama CRISIS, que es un sistema muy lindo, que es una consola de visión georreferencial que lo está haciendo la gente de CITEFA. Y la gente de Ciencia y Técnica está juntando a todos los científicos para que empiecen a poner las alarmas georreferenciadas en un único lugar y tiene un portal social para que, si supongan que los bomberos hay un incendio en un determinado lugar, haya recursos compartidos entre los distintos cuarteles de bomberos y que los bomberos vayan comunicándose por celular y que todos tengan una misma información en un lugar, que las policías digan dónde hay piquete para nosotros de Buenos Aires, que es un tema importantísimo, porque no sabemos cuándo salimos, pero no cuándo llegamos al trabajo. Y así sucesivamente que cada uno de los servicios se vayan incorporando. Tenemos el servicio de volcanes, que para esta zona es muy importante, pero están las alertas de volcanes, alertas de inundaciones. O sea, la idea sería que es un portal donde todas las fuerzas vivas, todas las fuerzas de acciones civiles, comuniquen sus alarmas y compartan los recursos a través de ese sistema. Otro sistema que queremos incorporar en la nube del Estado es el ARCOMPRAS. Que como dije, queremos que participen todos, la ARCOMPRAS va a estar disponible para que cualquier provincia que tenga más o menos los mismos métodos de compra nuestro, puedan utilizar esa herramienta. Que es muy, muy innovadora, muy linda, y realmente creo que va a ser un buen impacto. Y el sistema CLIC que desarrolló la gente de planificación, que lo estamos analizando, también para que lo vayan y lo compartan todas las empresas del Estado. Entonces, en definitiva, lo que queremos hacer es empezar a estandarizar, normalizar, dar seguridad y compartir los recursos de cada una de las organizaciones, porque acá tenemos siempre ricos y pobres dentro de nuestro Estado Nacional. Entonces, tratar de que los ricos generen servicio para todos los pobres y los pobres seamos más ricos porque gastamos menos plata en cosas que no tenemos que hacer. Lo del recente digital es un proyecto. Y gobierno abierto. Esto lo presentó el jefe de gabinete. Lo tomamos muy en serio el tema del gobierno abierto. Lo tomamos tan en serio que el ARCOMPRAS es parte del gobierno abierto. Y es un proyecto muy importante. Tenemos el portal de participación ciudadana que estamos esperando el momento, que no es tan fácil poner un portal de interacción con la sociedad. Porque hay que hacerlo controlado. Si lo controlás mucho, sos un castrador. Si lo controlás poco, viene tu jefe y te rompe la cabeza porque lo están puteando por un medio más. O sea, tiene que ser algo productivo. Es un aprendizaje. Es un ida y vuelta. Es algo que todos los días vamos a aprender y siempre vamos a estar atrás de la pelota. Esto es, los ingenieros van a entender, esto no es más ni menos que un límite. No vamos a llegar nunca con placer a nadie. Pero lo bueno de esto es que es un objetivo y todo el Estado está cambiando. Se está hablando de este tema. Hablar del punto de singularidad. Un tipo duro, que yo en mi perra vida pensé que iba a hablar de un punto de singularidad y hablar casi de Terminator. Pero estamos hablando de eso. Estamos hablando de a dónde vamos. Entonces, hablamos del gobierno abierto y es muy posible que dentro de 20 años no tengamos casi gobierno porque sea todo cibernético. Y lo que le digo no es ciencia ficción. Son discusiones que se están dando ahora. Y lo más grave es que vamos a este Estado ideal y tenemos muchas falencias adentro. No tenemos un sistema de usuarios único. No tenemos un sistema de seguridad. Estoy escribiendo las políticas de seguridad para el Estado Nacional. O sea, tenemos muchas materias pendientes y encima nos ponen la vara muy alta porque las politólogas nos dicen, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, pero es muy difícil hacerlo. AFIP estuvo 10 años para poder abrirse al mundo y tener un sistema seguro que no lo es como ningún sistema informático. Pero tiene entre 140.000 y 150.000 ataques mensuales. No tiene ni idea la plata que hay que invertir. Cuando uno viene y dice, vamos para tal lado. No es trivial. Cuando ya en los ataques ni se mire, ya no podés ni siquiera tener vos elementos de protección propias en tu organismo. Las tenés que poner en la red. Ya tenemos que salir a discutir la política de seguridad en la red. Y la política de seguridad en la red hay que discutirla con todos nuestros hermanos latinoamericanos que no todos pensamos exactamente igual. Porque Brasil, vamos contra Snowder. Sí, bárbaro, genial. Algo habrán conseguido porque ahora no le dan más bola al tema de seguridad. Entonces te quedás solito colgado del pincel. Entonces todas esas cosas son muy delicadas. Y cuando uno emite algo, uno dice algo, sí, vamos allá, la verdad, que el gobierno argentino está haciendo esfuerzos increíbles para poder llegar. Agarrar un jefe de gabinete, meterlo en una fragata para que hable de ciberseguridad. O sea, es un tema. Y poder devolver algo en hackathon, por ejemplo. Problemas que no da con gobierno abierto. Hicimos un hackathon. Ustedes hicieron uso excelente de uno de los productos que se diseñó en el hackathon. Pero ahora el problema es cómo yo, el tipo, elijo cuatro modelos de programas para poder seguir evolucionando y queremos hacer la incubadora de proyectos. ¿De dónde saco plata para motivar al tipo? ¿Qué le voy a dar? ¿Un contrato? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo figuro? ¿Cómo pago? ¿Cómo lo hago legal? ¿Cómo evito que me metan preso por tratar de hacer algo bien? También estamos trabajando en otro proyecto muy interesante, que es el programar. El programar es un proyecto hermosísimo. Queremos que los chicos en la escuela primaria y secundaria aprendan a programar. Que haya hackathons, que los maestros sepan que la informática es la única forma de cultivarse. Hoy ya un tipo que es licenciado en filosofía y política y no sabe abrir una máquina es un ignorante. ¿Te gusta o no te gusta? Es así. Y tenemos que hacer ese cambio, lo tenemos que hacer y tenemos que saltar. Y lo que está haciendo Argentina Conectada y lo que se está haciendo es muy importante, porque es llegar a los lugares donde un chico mira esto, ni siquiera por la televisión, lo mira en una propaganda cuando pasa delante de un bar porque no tiene acceso a una televisión. Entonces, estas cosas son las que tiene que hacer la informática. La informática dejó de ser un problema informático, pasó a ser un problema político, o sea, no es una herramienta. Y es muy peligroso porque hay mucha plata en el medio y nos hacen ir a lugares donde a veces no queremos ir. Pero las tecnologías, como las cloud, como la telepresencia, son cosas que van inmutando a través del tiempo. Cuando antes era te hago hosting, después te hago housing y ahora me dan cloud. O me venden servicio. O sea, son evoluciones de la misma cosa, pero en definitiva es atrás de un negocio. El Estado Nacional tiene que entender que eso es un negocio. ¿Y dónde empieza y termina la soberanía del país? Cuando viene Google y te dice, te voy a poner globos para que vos te comuniques. Y eso es independencia o dependencia. ¿A dónde estamos yendo? Como Estado Nacional, ¿qué estoy haciendo? Cinco minutos. Bueno, lo entendí. Bueno, eso es gobierno abierto. Por eso es muy difícil cuando uno teorice y dice, queremos ir al gobierno abierto. El gobierno abierto es mucho, es mucho. Cuando uno habla de gobierno abierto, habla de ciberseguridad. Cuando habla de ciberseguridad, se está hablando de cambiar los procedimientos internos de cada uno de los organismos del Estado Nacional. Procedimientos. Tengo que tener tres máquinas cada vez que compro una máquina. No puedo comprar una, tengo que comprar entorno de desarrollo, entorno de testing y entorno de producción. No tengo plata, ¿qué hago? Compro uno. ¿Qué hago? Desarrollo y lo pongo en producción. Tengo tremendos back. No hago vulnerabilidad. Tengo agujeros, me matan. O sea, eso es lo que hay que entender. Que es muy difícil ir y seguir una idea desde el punto de vista de infraestructura. Bueno, seguridad. Es muy importante este tema. Porque nosotros tenemos que trabajar con las provincias, se tienen que sumar y nosotros también tenemos que trabajar con otros países. Hoy en día hay foros que lo único que tratan de hacer es venderte productos o frenarte. Y tenemos que ir generando foros nuevos donde realmente discutamos y hagamos políticas de seguridad comunes. Cuando uno habla de políticas de seguridad comunes, y eso los informáticos me van a entender bien, hay muchos organismos del Estado Nacional que tienen los DNS fuera del país. Eso es una locura. Hay muchos organismos del Estado Nacional que hicieron aplicaciones que usan Dropbox, como Dropbox. Es otra locura. Y después nos quejamos de Snowden. Tiene razón el tipo, nos tienen que matar. Porque estamos muy equivocados. Y hay que empezar a fijar cuáles son realmente las herramientas y cuáles son las dependencias. Tenemos que pensar en soberanía informática. Y no quiero hablar de tecnología porque me voy a pelear con todos. Entonces ni quiero hablar. Pero bien claro, una cosa es la soberanía informática y otra cosa son las herramientas. También tenemos que discutir sobre el software público, qué es el software público, qué es el software privado. Cuando hablan del software libre, qué es el software libre. O nos están metiendo en otro negocio distinto. O sea, todos estos temas son los que se hablan, pero no se profundiza ninguno. Entonces hay que tratar de sacar los caballitos de batalla y empezar a hacer una política seria. Y que esto, espero que más de un año y medio no dure, pero dentro de un año y medio, cuando yo me vaya, que estas políticas se continúen. Que sigamos discutiendo lo mismo. Que cuando nos juntemos con Rodolfo en algún lado, digamos, che, ¿te acordás de eso? Se está haciendo, mirá qué piola. Porque se están haciendo las cosas. Pero hay que estandarizarlo, normalizarlo y apuntalarlo en todos los sentidos. Que no es lo fácil. Porque para normar en el Estado, yo estuve discutiendo la DEA de firma digital cuatro meses. ¿No? Cuatro meses. Y hace un mes que está en el área legal, jurídica, que lo estamos discutiendo, que no es tan así porque la ley dice que cambiámelo. Y bueno, es así. Y voy a tardar otros cuatro meses para que salga la DEA. Y bueno. ¿Qué otra cosa más? Nada, ¿no? Pasad la trajita y vemos. Bueno, y otro, por ejemplo, cuando hablamos de... Cuando hablamos de favorecer al mecanismo del Estado, nosotros tenemos dentro de una de las direcciones nacionales que tengo a cargo es la ONC, que es la Oficina Nacional de Contrataciones. Y tiene un 923 que es la forma de que compra el Estado Nacional. Y prevé un montón de cosas. Por ejemplo, compra electrónica. Por ejemplo, bienes estandarizados. Por ejemplo, subasta inversa. Y por ejemplo, comprar en forma centralizada bienes sin poner plata. O sea, hacemos toda la especificación técnica, hago todo, absolutamente todo el procedimiento administrativo, adjudico un determinado producto y los otros organismos se adhieren a ese producto. Y por qué no lo hace cada uno como lo está haciendo. Sencillamente porque ahí cada uno de esos productos que se están comprando tardas un año y medio como Estado Nacional para comprar. Comprar tecnología de un año y medio solamente lo hacíamos en la AFIP, porque podíamos escribir los pliegos con una visión muy amplia. Pero es muy difícil. Entonces la idea es comprar tecnología y que se adhieran los organismos. De tal manera que el trámite de una compra sin plata son cuatro meses y cuando te adherís en un mes tenés el producto. Estamos reduciendo los tiempos de un año y medio a seis meses. Eso es importantísimo. El problema es la capacidad que tenemos nosotros de generar los pliegos. ¿En qué estamos trabajando? Fundamentalmente para apoyar firma digital, porque sé que creo que se va a disparar, es hacer un convenio marco con Adobe, porque entendemos que es uno de los mejores firmadores para que el público... A ver... Firma digital se divide en dos partes, la solución de firma digital. Una es la interna y otra la externa. La interna uno la puede arreglar como quiere, porque está dentro de su potestad y su seguridad. Yo puedo generar un firmador, yo puedo generar un applet, puedo generar lo que se me ocurre, porque le doy todas las herramientas de seguridad en mi red, en mi lugar privado. Cuando salgo a la calle ya no es tan fácil. Porque si yo genero un applet y le digo, bueno, bajalo de tal lado, para que la comunidad de internet me lo reconozca, lo tengo que publicar, y si lo publico me lo pueden postear, y es muy posible que terminemos bajando cualquier otro applet que no sea el que yo generé, y el problema es más grande de la solución. Entonces la idea es que para los ciudadanos, siguiendo el concepto de veo lo que firmo, se generen formularios, fundamentalmente, con gente y empresa atrás que se encarga de darte seguridad a los productos. O sea, esa es la idea. Entonces, estamos haciendo convenio con Adobe, vamos a comprar dispositivos criptográficos en forma centralizada para poder despegar rápido, vamos a comprar un Dropbox para que cada organismo arme su propio Dropbox in-house, no que sea un Dropbox público para eliminar todo lo que es el sistema de adjuntar en los correos, que el correo no es para eso, y genera muchos problemas para todos los administradores de la red. Después, ¿qué otra cosa más tenemos ahí? Dispositivos. Ah, servicios de impresión, por ejemplo. Ahora estamos cambiando un poco la forma de pensar del Estado, no queremos comprar más impresoras, que para todos nosotros es un problema, entre el tóner y las impresoras es todo dramático, entonces estamos haciendo un pliego genérico para que el Estado Nacional compre servicios de impresión. Y yo te voy a pagar exactamente igual que la fotocopiadora, pero nada más para las impresoras. Muy parecido a eso. Y, bueno, en forma genérica es esto, y todo lo que necesitan los distintos organismos del Estado. Bueno, la idea es que estamos haciendo, se está haciendo, estamos haciendo un gobierno, levanto el guante, totalmente, que es verdad, tenemos miles de deudas, pero lo estamos llevando adelante como se puede, en los tiempos que se puede, y también tenemos tiempos políticos, porque nosotros que somos políticos, yo hasta hace un año no lo era, ahora dicen que lo soy. Entonces, tenemos tiempos políticos y tenemos que hacer lo que podemos hacer en este tiempo. Gracias a Dios yo tengo un equipo de gente que es muy bueno y le dimos continuidad a lo que están haciendo, porque otro problema político es la continuidad. Si alguien habla del milagro de AFIP, que realmente fue un milagro la AFIP, fue un milagro hacer eso, hacer la infraestructura tecnológica de AFIP en un país como latinoamericano, como Argentina, es un milagro. Y lo único que tiene de milagro es que tuvo continuidad, y la misma gente que pensó el proyecto estuvo 10 años trabajando en ese proyecto. Es el único milagro. Y el único milagro que tenemos nosotros para poder responder al gobierno abierto es que los chicos que estaban trabajando con Mariano Greco siguen trabajando conmigo. Tenemos que conseguir eso, que la carrera de funcionario sea una carrera con continuidad y compromiso político, y nosotros seamos los fusibles, no la gente que trabaja. Bueno, nada más. Gracias.